... Anhelo que haya nacido un nuevo Alfaro, un nuevo intendente, porque los últimos cuatro años no fueron lo que él manifestó desde su discurso. No hubo diálogo con el Consejo Deliberante, no hubo diálogo con la oposición, no hubo institucionalidad, está claro, en la sesión de apertura los concejales de su espacio se retiraron sin votar autoridad del Consejo, eso hace a la institucionalidad. No hubo autoridad, hoy tendría, hablamos de autoridad, hablamos de que vamos a achicar el gasto y mire el semejante escenario, el gasto de trasladar a tanta gente. Entonces teníamos un recinto donde juraron todos los intendentes o algún teatro de la provincia o el mismo teatro municipal, Rosita Ávila hubiera sido más barato. Entonces tenemos que ser responsables, tanto con las palabras como con los hechos. La realidad indica que el discurso del señor intendente hoy puede abrir un sesgo de esperanza, pero también indica la realidad que no hubo transparencia porque nunca contestó una nota de la oposición pidiéndole rendición de cuentas. Entonces, ojalá haya nacido un nuevo Germán Alfaro y estos cuatro años sean distintos y tengamos participación los concejales en las decisiones, en el diálogo, en todo lo que él anheló desde ese discurso que lamentablemente, le vuelvo a decir, no hizo una autocrítica. Desde la bancada de Fuerza Republicana fue la bancada que más proyectos presentó y que más proyectos logró aprobar. Y todos proyectos en el sentido que proponía hoy el señor intendente, ¿no? Transparencia, por ejemplo, presentamos el pedido de ordenanza y se aprobó de informatización del consejo donde los vecinos saben qué hace, cuánto gasta el consejo, cómo lo va a gastar, hay que implementarlo únicamente. Y así una serie de normas. Es cierto, fue un año electoral, pero la bancada de Fuerza Republicana se dio mañas para poder trabajar en las comisiones y aprobar la mayor cantidad de proyectos que presentamos. El intendente ni siquiera nos acompañó en el juramento y hizo que se levanten sus concejales sin siquiera mocionar la mesa. Fuerza Republicana fue a cuidar su espacio, somos la tercera fuerza en la capital según el número de votos y eso quedó reflejado en la mesa. Así que si se hubieran quedado por lo menos a mocionar hubiéramos tenido la oportunidad de votar una mesa más participativa. Pero lamentablemente no mocionaron, se levantaron sin hacerlo. La única moción que propuso el PJ fue votada como corresponde a todos los cuerpos colegiales. En cualquier institución hay una comisión directiva que es votada a propuesta de los afiliados. Bueno, esto, los representantes del pueblo debían proponer una mesa, cambiemos, no lo hizo, se retiró y lamentablemente quedaron sin lugar en la mesa. Pero no hay pactos, no hay nada espurio, no hay nada oscuro como muestran algunos titulares por ahí el pacto Fuerza Republicana con el PJ. No hay nada oscuro, no hay nada oscuro, no hay nada oscuro, no hay nada oscuro. Gracias.